¿Qué es el teatro? Antes te gustaba la lluvia, llegó, lo pudimos escuchar, estuvo ahí y entonces nos enlazamos y conjuntamos un equipo que a mí me parece el ideal, estos maravillosos actores Arcel y Juan Manuel, para mí es un privilegio y cada día que los veo indagar en la historia, construir su personaje, tirarse al vacío de esa manera entrañable como lo hacen, me aseguro que ellos son quienes tenían que estar en esta historia. ¿Vuelvo enseguida? Sí, claro. Es una obra que escribe una dramaturga holandesa que se llama Lot Bekemans, es un magnífico texto que trata de dos personajes que se encuentran después de 10 años de no verse. Dos animales heridos que se encuentran por una circunstancia muy especial en este lugar, que es la antesala al cementerio en donde está enterrado el niño. Afortunadamente desde hace algunos años los espectadores han estado más receptivos a historias que tengan que ver con una realidad mucho más concreta a la que se está viviendo en este país. En el caso de antes te gustaba la lluvia, es un discurso que va directamente al corazón. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio sentido de la existencia, el amor, las relaciones que tenemos alrededor. Y si bien probablemente venga mucha gente que por fortuna no haya sufrido algo como esto, creo que sí esta historia le dará pauta para encontrar una reflexión en torno al tiempo que vive, cómo lo vive, los lazos familiares, no sé, su vida cotidiana simplemente, ¿no? No se pierdan la oportunidad de conocer una historia entrañable con un trabajo increíblemente poderoso de estos dos actores. Estamos en el foro Shakespeare, empezamos el 21 de febrero y estaremos por nueve semanas únicamente, de viernes a domingo, consulte su cartelera.